Muy buenas retos de Armando y estamos de nuevo como veis en un nuevo vídeo de Super Mario Wonder Chicos estamos aquí en Cascadas Doradas Y vamos a ver porque tenemos una prueba intermedia Persecución vertical, vale, dificultad 2 Habíamos te provocado en el último episodio de un nuevo Power App Que era el de la ranita, vale Vamos a llamarlo así porque no me acuerdo ni como se llama Tampoco que me dé mucho igual, pero bueno Ya sabéis que lo único que hay que hacer es Saltar ultra mega alto, vale, básicamente No sé hasta que punto será útil, pero bueno Vamos a probarlo y a ver que tal También lo digo ¿Dónde estamos con tranquilidad? Ya sabéis que estamos en el mundo En donde estaban los repetidores Estos raros Vale, ay, 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 ay Que me ha pinchado, me he pinchado chavales ¿Y esto para qué es? Es la cuestión Vale, creo que ya sé para qué es Para eso Lo sabía Lo sabía Creo que ya sabemos cómo funciona esto A ver Ultra mega salto Vale, espérate Perfecto La wonder floor es mía Que era lo que yo quería Perfecto Vale, y esto No me digas que voy a tener que saltar tan alto No llega Vale Vale Uf Vale, perfecto Una vida extra que nunca viene mal Ostras tú Está súper alto A ver Mira que me encantaría volar Todo lo alto que se puede más Uf 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 Ha llegado justito 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 Está complicado esto Vamos a tirarnos así Uuuu Pues la verdad es que sí Aquí no hay nada, ¿no? Había que probarlo Vale, el salto La verdad es que no lo hemos usado mucho Pensaba yo que iba a hacer algo más Por cierto, he visto por ahí una tubería Que no sé si sería esta u otra Pero bueno No puede ser Me he quedado Me he quedado Me he quedado Me he quedado Ahí, justísimo Espérate Ahí está Perfecto En verdad me he complicado yo la vida Porque podría haber hecho eso Cuidado Uf Uf Al límite Al límite Me he quedado con la gana de saber Porque había una tubería por ahí oculta Aparte de esa Y me pregunto que habría, ¿vale? Pero por lo menos He visto que hemos conseguido las dos semillitas Que era lo importante Vamos a continuar Intentaréis no perder vidas Chicos, tontamente Voy a jugar bien ahora Y como prueba intermedia No está mal, ¿vale? Ha sido sencillita Fácil Vamos a decirlo así Ya tenemos 10 Y ya podemos llegar hasta arriba del todo, ¿vale? Dice De modo que habéis superado la prueba Quizá Os haya sumestimado Pero las pruebas Se van a complicar A partir de aquí ahora Preparaos Uf Vale, vamos a ver Qué pruebas tiene, ¿eh? El salto rano ha sido bastante sencillo, ¿eh? Tenemos por ahí un par de pruebas Hay que saltar un par de cosas Por lo menos Y tenemos dificultad Uf Esa dificultad, ¿eh? Uf 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 Espérate, aquí que tenemos Prueba de anirisis El cielo estrellado Vamos a probar esta No sé si el salto rano Vendrá bien, ¿vale? Pero hay que mirarlo Hay que probar Y ver qué tal Porque creo que va a ser complicado un poquito Vale Vale, creo que lo que hay que hacer aquí Antes de odiarla, por favor Hay que coordinarse muy bien, ¿eh? Vale Vale Ahí tengo que agacharme Porque si no me voy a chocar Está cayendo estrellas, chicos ¿Están cayendo estrellas? ¿En serio? ¿Están cayendo estrellas? ¿De verdad? No me lo puedo creer, hermano No estoy pillando ninguna estrella Casi, ¿eh? Tengo que pillar estrellas, ¿eh? Uf Me pone nervioso el no pillar estrellas Y el no caerme, ¿eh? Vale, vale, vale Me ponía nervioso el no pillar ninguna estrella Porque cada vez que recogías una estrella No Uf Uf Lo habéis visto, ¿verdad? Decime que lo habéis visto Porque casi, casi me caigo Menos mal que hemos tenido el salto ese que he hecho ahí Para jugar un poquito el tiempo Pero madre mía lo que ha faltado Vale, no ha sido complicado, ¿eh? No ha sido complicado Hemos conseguido las dos semillitas Y no ha sido nada de complicado esta parte Qué susto me he pegado pensando que me iba a caer Las moneditas las podría haber recogido Pero la verdad es que son inútiles, ¿eh? La verdad es que son innecesarias aquí Vale Perfecto Desbloquearemos algo por ahí ¿Cómo no? Y a ver qué nos cuenta Dice, así que habéis podido adaptaros a la nueva complejidad de su movimiento Yo no soy capaz ¿Será que el maestro podría no ser más que un mero aprendiz? Uf Pues claro que sí Tira por ahí, crack Eh, ¿qué tenemos aquí? Pista temporizada Creo que voy a hacer una cosa Voy a quitarme este Me voy a poner el de planear Ahora mismo Y vamos a ir a probar la pista temporizada, ¿vale? Con tranquilidad Que no nos da tiempo de sobra Y que digo que estamos muy bien de tiempo, la verdad Es sencillo Vale Rápido, rápido Creo que lo que tenemos que volver a hacer es golpear aquí, ¿verdad? Sí Tranquilo Tranquilo Podemos ir golpeando, ¿eh? No hay prisa Vale, perfecto Si en verdad no es difícil Nos da tiempo de sobra Vale Lo complicado aquí creo que son más otras cosas Vale, espérate Vamos, vamos rápido, porfa Perfecto Pensaba que podríamos subir de una Se me ha ido la cabeza Y pensaba que había que recoger dos semillas wonder, ¿vale? Dos semillas de estas maravillas Y se me ha ido la cabeza Vale, perfecto Vale, ahora vamos a intentar superar el de dificultad 4 Podríamos ir antes del principio ya por lo otro Pero bueno, vamos a ver el de dificultad 4 estrellas Prueba espinosa Lanza saltamantas What the fuck Vale, por lo que veis saltamantas por ahí Perfecto Me dejo caer Veo la utilidad, ¿vale? Porque veo la utilidad Cuidado ahí Cuidado ahí casi me choco, ¿eh? Bajas Perfecto Ahí no podemos pasar, lógicamente Ah, que había que hacerlo Eh, eso ¿Y esto por qué? No sabía yo que eso nos iba a ocurrir a nosotros, ¿eh? No me lo esperaba Eso ha sido un troleazo Mira cómo se ha agachado Mario, chicos, por cierto Tenía que haber golpeado ahí Pero claro, me he quedado sin el saltamantas porque se ha ido Ah, bueno, da igual Son monedas, chicos En verdad me dan un poquito bastante igual Vale Y aquí llegamos al checkpoint Perfecto Hasta este punto bien Evidentemente no podemos llegar a todos los puntos Una de elefante Ahí está, perfecto Y aquí hay que usarla bien, ¿eh? Así que atentos Vale, bien Golpeo ¿Me choco o no? No me choco No me la quiero jugar tampoco Pero bueno Hay que tener cuidado cuando reescalemos Porque nos pueden chocar Vale Ahora apuntamos bien No me fastidies, chicos No me fastidies Ahí está la Wonder Flow Perfecto ¿Otra vez? ¿Este es saltar? ¿En serio? Oye, les ha gustado esto, ¿eh? Por lo que estoy viendo Espérate Vale Maldita sea, ¿eh? Tranquilo Adentro No da tiempo de sobra, ¿eh? Uf Perfecto No llegamos, ¿eh? No lleg... ¡Ay! ¡Uf! Justísimo, ¿eh? Justísimo Llegas con la puntita Y ya está, ¿eh? Me encanta como se ve ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Increíble Ha estado chulo A mí me gusta, me gusta La parte de las mantas de saltar hacia arriba Y todo eso Lo disfruto bastante, ¿eh? He perdido eso Perfecto Ya la he liado Como siempre, pero bueno ¡Ojo! La he liado Vale, tranquilos Ahí está Hemos perdido la monedita Pero no pasa nada, ¿vale? Ahí está Maravilloso Conseguimos las dos semillitas Se desbloqueará un nuevo... Un nuevo desafío abajo, supongo Y con eso, pues mira Muy bien, ¿eh? Nivel superado Bastante bien Es que la verdad Son sencillos Me podría complicar la vida Decir, ¿no? Es que es muy complicado Jugar a esto Pero no La verdad es que cuando estás tranquilo Estás jugando de frente Y tranquilamente Son super sencillos Los desafíos, ¿eh? Vale, ¿qué hice por ahí? Desbloqueamos otra Pruebecita De estas Dice La fluidez con la que habéis movido Por las plataformas Ha sido un espectáculo admirable ¡Puf! Karuru Siempre dice Karuru Vale, ¿qué más tenemos aquí? Ascenso temporizado Eso va a estar complicado Este sí que va a ser complicado Vamos a probarlo Yo creo que los pasatempos Y todo eso Creo que no teníamos Dificultad Creo que era La verdad Vale Vale, mientras que tengamos Un poquito de suerte Y tal Podemos ir Maldición Vale, será mejor Empezar de cero, ¿vale? No puede ser ¿Es el Mario Elefante El peor personaje Para hacer plataformeo? Posiblemente Vale Mira, aquí podemos Hacer así y así Vale, espérate Nos dejamos caer Sube Es que es demasiado grande Perfecto, ¿eh? Así nos complicamos menos Es que este Mario Aunque parezca que no Ocupa mucho espacio Y no es broma, ¿eh? Tranquilo Este Mario Ocupa demasiado espacio, ¿eh? Ahí está Estaba recogiendo Todas las monedas, por cierto Wonderful La verdad es que no ha sido complicado Lo que pasa es que Con el Mario Elefante Parece como que se atora ¿Sabes? Como es un poquito más grande Parece Perfecto 16 Y creo que hemos llegado Hasta arriba del todo Ah, no Hay más Hay más para subir Yo pensaba que esto Sería el castillo final Ya y no Hay mucho por subir aún, ¿eh? Vale, vamos a Vamos a ello, ¿no? Vamos a ir a la gran Prueba final Frensí acelerado Yo pensaba que esto Sería Algo Al estilo de Yo qué sé Ya sabéis De un castillo de Bowser Pero no Todavía no hemos llegado A esa parte, ¿eh? Dice Y ahora la prueba final Encontrad la meta oculta Y la victoria será vuestra Tendréis que Andaros con mil ojos La prueba así lo exige De acuerdo Por... Pues vale Hay que darle golpe, ¿no? ¿Verdad? Vale Cuidado ahí Vale Perfecto Vale Perfecto Vale Ahí está La Wonderflore Vale Y por aquí vamos corriendo A super a tope Perfecto Creo que es por aquí Vale Lo estoy haciendo Haciendo lo mejor posible ¿Vale? Porque creo que es por aquí No estoy seguro tampoco, ¿eh? Yo simplemente voy siguiendo Las indicaciones De los... Eso suena muy extraño Sinceramente, ¿eh? ¿A dónde vamos a caer? De una, ¿eh? De una Qué bueno No No Uf De un pelo no me he caído, ¿eh? No sé Ah, vale Abajo había Había plataforma Vale, menos mal Menos mal Está diciendo yo No me he caído de milagro Pero bueno Hemos conseguido las dos semillitas Y creo que habíamos descubierto El final bueno, ¿no? Supongo Ambos Porque había una prueba secreta Y supongo que era esa La que él quería Pero lo hemos conseguido Que no está nada mal, ¿vale? Uf Ahí está muy bien Habría estado mucho mejor La que fuera cayendo, ¿eh? Desbloqueamoslo todos Y ya podemos subir Hacia arriba Hacia la mansión De la semilla reina Chicos Vamos a ver ¿Qué es esto? Porque no sé si hay Bowser O aquí no hay Bowser A lo mejor Vale Dice Os habéis enfrentado A las pruebas De las cascadas doradas Y habéis llegado Hasta su punto más alto Enhorabuena, valientes Bien hecho Lo hemos logrado Significa que por fin Uh Así es Os habéis ganado La semilla reina Por méritos propios Ya no queda nada más Que enseñaros Ahora sospecho Que no os he enseñado Nada Que no supierais ya ¡Ja, ja! Bien hecho ¿Cómo no? Vale Pues la verdad es que No hay Bowser No hay Bowser Mejor dicho En esta parte Y conseguimos Una semilla reina Me gusta chicos Porque no está Es algo distinto Que no siempre hay en el castillo Y eso es algo bueno ¿Vale? Para no sobrecargarlo En los castillos Este recordad Que es la tercera semillita Que recogemos ¿Vale? Y así Mario y compañía Superaron todas las pruebas Con arrojo Y tensón Su periplo Por el reino flor Sin embargo Están lejos de acabar ¿Qué nuevas aventuras Les aguardan? ¿Serás capaces de obtener Las demás semillas reina? Esperemos que sí chicos Esperemos que sí ¡Hala! ¡Ja, ja! Perfecto Pues la verdad es que Ha sido hátil Venga por todas chicos Claro que sí Mundo 3 superado ¿Vale? Nos vamos a ir al mundo 4 Supongo Ahí está Para volver Para volver Al archipiélago Dice Usemos la flor erice Para volver al archipiélago Pétalo Sé que el paisaje Resplandece Con su hermosura Pero no hay que dejarse distraer ¿De acuerdo? Vámonos Es hora de irse chicos Volvemos Al archipiélago Pétalo Y como veis Ya tenemos Tres de las semillitas Vamos a ver Cómo se va Una piñanita más De esas que tiene Bowser Por ahí en medio Y Vamos a usar La semilla Reina Del mundo 3 De las cascadas doradas Para intentar conseguir Quitar otra piñanita más Y que creo que Solo quedan tres más ¿No? Más o menos Ahí está Quitamos la que será rosa Supongo Perfecto Y ahora solo les queda Tres más Perfecto Tres mundos más Antes del de Bowser Eh vosotros No seáis plastas A ver si dejáis en paz De una vez Mis pobres nubes piraña Es que no os da pena Os vais a enterar Escuchad esto Oh 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 Bowser se ha cabreado Dice Yo sigo preparando Yo sigo preparando Mi gran No Perdón Mi mega maravilla ¿Por qué no os dejáis De resistiros Y os limitáis A disfrutar Del espectáculo? Muajajajaja Vale Se ha hecho más grande Pensaba que iban a ponernos Alguna prueba Otra semillita reina A tope Dice Ay que mal suena eso A saber los planes Pérfidos planes Andará ensayando Tenemos que apesurarnos Y conseguir Encontrar Todo Bueno Toda semilla reina Por cierto Cuanto antes lo tengamos Antes le echaremos El guante a Bowser Se supone que solo nos faltan Tres A ver Debería hallarse En el desierto Tosio Las minas Fujin O Fungijin Y el volcán Caldera Ok chicos Pulsa L Para abrir el mapa Y luego X Para ver todo lo del reino Donde se encuentra cada mundo Supongo que el siguiente Ya sabes cuáles son Dice Tu decides a donde ir primero Pero si solo tengo Cuantas semillitas tengo Por cierto Porque claro Aunque ahora podamos escoger Evidentemente Preferieron hacerlos Por orden Aunque pudiera escoger Cualquiera de ellas El capitán Tout está allí Por cierto Vale Como veis Seguimos continuando por aquí Tenemos 12 semillas En verdad Podríamos ir al mundo Que quisiéramos Pero de momento Lo vamos a dejar aquí Chicos En el día de hoy Porque ha sido Un buen videazo Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos En la próxima cracks Chao Chao Nos vemos en el próximo video Gracias.